Un día decidiste continuar con este camino. Sabías que no sería fácil, pero estabas convencido de que un líder de acción positiva es alguien que se prepara día con día para enfrentar los retos del mundo moderno. Nuestra sociedad demanda agentes de cambio y transformación, con una excelente preparación humana y profesional, cuyo compromiso sean los valores, la razón, la justicia y la equidad. Tú, maestro y doctor Anáhuac, eres un agente que no por fuerza, sino por perseverancia, ha logrado llegar más lejos y con ello, romper paradigmas. Tu compromiso ahora es compartir conocimiento y recursos con quienes más lo requieren, ya que eres un líder que mediante tus acciones promueve el desarrollo del ser humano y de la sociedad. Tu liderazgo como maestro y doctor es la esencia de lo que siempre hemos querido hacer dentro de la Universidad Anáhuac México y está enraizado en tu grado académico. Agradecemos tu dedicación, entrega y trabajo para seguir construyendo juntos un mundo mejor. Gracias por confiar en nosotros, por permitirnos ayudarte a consolidar tu formación integral y por siempre llevar el sello Anáhuac en todo momento. Muchas felicidades, somos Anáhuac, líderes de acción positiva.